Esta es la famosa receta que deleitó a todos, hecha en tan solo unos minutos. Prepárenla y les garantizo que no se van a arrepentir. Y para comenzar esta receta vamos a comenzar cortando algunas fresas de esta manera en rodajas como lo estamos haciendo aquí. Enseguida vamos a colocar en un sartén una cucharada de mantequilla y vamos a esparcir muy bien. Cuando esté derretida vamos a agregar una cucharada de azúcar y vamos a revolver constantemente hasta que se derrita y se incorpore. A continuación vamos a colocar las fresas que cortamos anteriormente y vamos a ir revolviendo constantemente. A continuación en un recipiente vamos a agregar un huevo entero y vamos a revolver muy bien con la ayuda de una batidora. Enseguida vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar, esencia de vainilla al gusto y enseguida vamos a revolver todo nuevamente. A continuación vamos a agregar 50 mililitros de aceite, media taza de leche y después vamos a revolver todo nuevamente. Hecho esto vamos a agregar lentamente una taza de harina de trigo y después vamos a ir revolviendo poco a poco hasta que nuestra masa se homogeneice. En este punto de nuestra receta vamos a agregar una cucharada de polvo para hornear. Enseguida vamos a revolver hasta que se integre a nuestra mezcla, de esta manera. Y este es el punto ideal de nuestra mezcla. A continuación vamos a colocar toda esta mezcla poco a poco en el sartén donde teníamos nuestras fresas. Enseguida vamos a tapar y vamos a dejar cocinando a fuego lento durante 10 minutos. Y aquí ya ha pasado el tiempo necesario. A continuación vamos a voltear, vamos a volver a tapar y vamos a dejar cocinando durante 5 minutos más. Y aquí el tiempo ya ha pasado. Nuestra deliciosa receta con fresas está lista. Prepárenla en sus casas y después vengan aquí y cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestra próxima receta. Les mando un beso grande a todos y nos encontramos en nuestra próxima receta. Adiós. 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 Adiós.